¡Qué raros son! ¿Es un nido? Sí. Cuidado, cuidado, no te dimes, no te dimes mucho. ¿Qué son? Quieto, mira, mira, mira. Es muy raro. Uy, qué raros son. Ay, pero si tiene pájaros con la boca abierta. Qué raros son. Cuidado, cuidado, eh, eh, cuidado al larimal. Joder, déjame, ¿pero esto qué son? Es que son muy raros. Qué bonito, eh. Mira. ¡Eh, eh! Ay, 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 ¿cómo has visto eso? Cuidado, pará, pará. Cuidado, pará, pará. Porque tu hermano para esto tiene insectos sentidos. A veces ve pájaros. Llejos. Son muy raros, nunca había visto... Llejos. Mi hermano a veces ve pájaros. Tiene insectos sentidos, a veces ve pájaros. Oye, Dora, un nido. Mira lo que ha encontrado. Pero con pájaros. Lo que faltaba, no tiene bastante. Con gatitos y ahora un nido con pájaros. ¡Uah! Bueno, bueno. No, así no. Son muy raros, nunca los había visto así. Así. Es que no los veo. Así, así ahora. ¡Ay! Se me cayó sin calar, ¿eh? Ya, pero si le cae encima... ¡Ay, qué bonito! Mira. Parecen flores, pero ¿estos pájaros qué son? Es que no sé qué clase son, nunca los había visto. Joder, joder, pero si es que además, ¿qué plumaje tienen? Ay, que ha visto el nido.